Hola, soy John Oleaga, vuestro profesor de emprendimiento digital. La clase va a estar dividida en dos masterclases. Yo lo que quiero con esta clase es transmitiros mi conocimiento, lo que yo he aprendido en mis años de emprendedor y que todo lo necesario para crear una nueva empresa esté ahí en toda la documentación y todo lo que vamos a ver juntos. Hasta luego y muchas gracias. Gracias.